Infantil, pasamos al Teatro Infantil. ¡Qué extremo, eh! ¡Qué momento! Porque Panam nos contó cómo se reparte en ser mamá y también trabajar a tiempo completo para su espectáculo. La escuchamos. Y contame un poco, bueno, cómo lográs organizarte también con tu maternidad, ¿no? Porque es un desafío. Que no me queda tiempo para nada, pero ando con Sofía de acá para allá y con Luquita, pero trato de estar lo más presente posible. Mi marido es un genio, me acompaña siempre. Y bueno, y me va ayudando mi mamá, mi suegra, también tengo una señora que me ayuda. Así que, bueno, voy haciendo malabares como mamá, pero lo más importante es que estoy muy feliz viviendo un año después de lo que sucedió, hermoso. Así que, bueno, Feli, ¿qué más voy a pedir? Que Dios creo que me premió con la llegada de Sofía. Así que la familia se completa porque llegó la chancleta. Totalmente. ¿Te acompañan en algún momento aquí al teatro o todavía no? Sí, a veces la traigo a esa marín, pero no la muestro. Claro. Para que no la oje. Como dirían las abuelas, ¿ves? Que no te la oje, nena. Pero bien, la dejo a veces ahí porque tenemos hasta tres funciones y que no la extraño. Así que, bueno, a veces me la traigo. Felicitamos, madre trabajadora completa. Completo, un ejemplo para todas. Vamos a continuar nosotros a...